Pues miren, sorprendí con otra cámara que compré secreta, otra cámara que no ocupa estar conectada a la electricidad, y la puse una dentro de la casa y otra que está viendo para afuera, desde algún punto de la casa, no les voy a decir cuál. Entonces todos esos cubrebocas que ustedes ven ahí tirados, el vecino del otro lado, a la madrugada del día 20, vino y apagó aquí la luz. Entonces este, como ahí tenemos por azares del destino, por buenos vecinos el teléfono de la mamá de él, pues le mandé los videos para que viera qué hizo su hijo con el paquete de cubrebocas azul que compró, ¿sí me entiendes? Entonces este, que ella vea en qué se están acabando los cubrebocas, ¿no? Entonces vino y los tiró ahí, en la madrugada, mira, ahí llegó ya la mamá, a ver, recógeme, recógeme todos estos cubrebocas, ahí está, mira. ¿Qué ocurrencia después de venir? Y sabrá Dios que otros desmanes no habrá hecho, pues esto se llama terrorismo doméstico, pues. No está estipulado aquí en México, pero así es como opera la plaza, pues. Entonces, contacta a tus vecinos o infiltra vecinos, vecinos aquí y están haciéndote ruido como él, mira. Le dijo la mamá, a ver, recógeme todos los cubrebocas que viniste a tirar, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eran cinco los cubrebocas, acá había otro que no era, acá recógeme este, recógeme este, y no, no quería. ¿Qué necesidad de tan grande humillación, pues, de venir a, ese no es mío? ¿Qué necesidad de venir a, aquí a, a tirar los, los cubrebocas, pues? Ahora, pues, lo peor de todo es que hay cámaras de seguridad que lo, que lo, que lo graban. Y, pues, al niño le, le vale madre, pues, miren, vamos a ver otra toma. Aquí, ya ahí viene la mamá con él, a ver, mi hijo, que, que tiraste, se los cubrebocas, a que rejúntamelo, papito. Y ahí está, mira, uno, dos. Y allá, mira, la de la plaza, esas que andan de amarillo, son del cartel La Plaza, eh. A ver, ven, como que no queriendo. Como que no queriendo, ahí, mira, ahí está. Ese muchacho, pues, si, si va a ser así en todos lados, un día de estos lo van a venir matando o desapareciendo al cabrón. Es que ya una persona como él ocupa, pues, un tratamiento especial. He marcado como unas siete veces al 911. Por ahí están los números de reporte. Están en libretas, pues, que vamos a poner acá a la hora que vino, apagar la luz. Y luego en la cámara que tengo aquí adentro de la casa. Le agradecemos a Carly, a Charly Cinewan. El consejo que nos dio sobre estas cámaras. Bueno, son parecidas, eh. La verdad, no es como la de él. Esta es más baratona. Pero, para lo que uno la quiere, si me entienden, me dio una idea, ¿sabes qué? Pues, si anden la moto grabando sin estar conectado, pues, ¿por qué yo no? ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí vamos a ver, mira. Ahorita. Como. Ven, ese de básquetbol que suena son los de la plaza. Porque también así te hostigan con un balón de básquetbol. Miren, ahorita ya va a aparecer. Ahorita, aquí, miren. Aquí ya apagó la luz. Pero vamos a irnos en la otra cámara. La cámara que lo ve bien, pues. Miren, aquí. Ahorita, este. Estoy regresando. Desgraciadamente, pues, para él. Es un criminal tonto, pues. Porque el mismo gato lo delata. Y les voy a decir por qué, miren. Acá, ya estoy muy lejos. ¿Dónde estoy? No, es que ya estamos acá, cabrón. 0029. No, todavía no. Voy a irnos a los 39, me parece. A la 0039. Pero quiero ver antes que vean cómo el gato lo delata. Pues, el propio gato de él. Ese gato no está acostumbrado a brincar ese portoncito. Bueno, no lo he visto. Como que le gusta que le abran la puerta del cancel para salir. Entonces, el mismo gato, él abre el cancel. Y el gato sale. Entonces, el gato es el que lo delata. Y se queda ahí en el cancel. Viendo para todos lados. Porque también sale a esa hora y lo pueden asaltar. Entonces, la